Como el ave Fénix que se levanta de las cenizas, el equipo de Cofutpa Palmares enfrentará en la segunda fase del torneo de verano de la Liga de Ascenso al trabajador equipo de Jicaral Cercoba. Una lucha por pasar a cuartos de final que no será nada fácil para alguno de los dos. Los palmareños, lejos de mostrar triunfalismo por haberse metido en la segunda ronda en el último partido, trabajan intensamente pues saben que cada partido es una final y la motivación es tan solo uno de los factores que les da fuerza necesaria, partiendo del hecho que esto es borrón y cuenta nueva. Además, todos los equipos de cierta forma están empezando desde el torneo. Pero todo esto tiene un inicio y un final. Hace aproximadamente 10 hechas, cuando muy poca gente creía, cuando muy poca gente quedó cerca del equipo, sí quedaron algunos claros, por supuesto. Heiner Segura me mencionó a mí, literalmente, entre comillas, las siguientes palabras. Andrés, de la mano de Dios y con el esfuerzo de los muchachos vamos a tener un cierre. En determinado momento se hicieron los ajustes necesarios y precisos y el equipo empezó a dar pasos pequeños pero firmes. Si bien su condición no era cómoda, trabajó en silencio y se aferró a valores espirituales, morales, al esfuerzo y trabajo y logró los puntos necesarios que hoy le permiten estar en la segunda fase. El equipo trabaja y entrena con humildad a sabiendas que el equipo que tengan que enfrentar no es nada fácil. Ni siquiera Jicaral que a estas alturas tiene asegurado el pase a la final nacional. La palabra que estamos utilizando es humildad. Es humildad porque cuando uno sabe lo que han costado las cosas, como los muchachos saben lo que ha costado esto, una presión de meses, de meses de salir del sótano, que si decían la otra fecha salimos, que en la otra fecha salimos, cuando dimos cuenta, digamos a la última fecha en el sótano, yo creo que lejos de un aire de triunfalismo es cuando los pies están más sobre la tierra. Y yo puedo decirles perfectamente, me animo a decirles, que en este momento la preparación que se les está dando y que ellos mismos están dando es, aquí no se ha ganado nada. Aquí no se ha ganado nada, estamos empezando de cero, el trabajo de esta semana ha sido fuertísimo, se han analizado los partidos anteriores contra Jicaral, los errores que se han cometido en casa, contra ellos se les ha dado, por supuesto, un convivio, un convivio en el cual que uno estuvo presente con afición, y aquí en Palmares se está viviendo una gran fiesta, pero no de triunfalismo, se está viviendo una gran fiesta por lo que se viene, porque hay esperanza, pero no hay esperanza producida por el triunfalismo, es producida por el trabajo, por lo que está sucediendo esta semana, cada noche que los muchachos entrenan en el Palmarello y Solís. El profe Einer me ha comentado, Andrés, en silencio, humildes, como llegamos al último partido, así vamos a entrenar y a prepararnos esta semana. El equipo se liberó de la presión del descenso y ahora con ilusión y con fe en sí mismo, mira la posibilidad de llegar a la final nacional. Este se ha soltado, las líneas se entienden, el marco es seguro y la delantera más efectiva. Los suplentes que han tenido que sustituir a los titulares dan un rendimiento alto. No supone nada. Mira, yo en esto, yo puedo decir el nombre de cada uno de los muchachos y hablar de cada uno de ellos, pero vos dijiste algo muy acertado, y yo diría casi que en Palmares no hay banca, en Palmares solo hay titulares, lo que pasa es que solo se pueden poner 11 muchachos dentro del torneo de juego. Sobre la expectativa y lo que se espera de toda la afición de Occidente y los seguidores del fútbol este domingo, siendo una gran oportunidad para que visiten el estadio Jorge el Palmareño Solís, este es el mensaje. Mira, cuando vos estás haciendo esa pregunta a mí se me están parando los pelos, sinceramente te lo digo, se paran los pelos porque esta afición es el alma de este equipo. Esta afición ha respondido en los momentos en que más la necesitábamos. Esta afición se ha puesto la camisa, ha besado el escudo y no ha abandonado el equipo en unas circunstancias más difíciles, porque cuando el descenso se veía más cerca, algo pasó, algo pasó y la afición se metió de lleno en esto. Y lo pudimos ver, por ejemplo, en un partido contra San Ramón, donde la afición de Palmares parecía estar en casa. Y te digo eso porque a mí mismo me impactó a mi persona, me impactó el hecho de ver el estadio Jorge Vargas Roldán abarrotado de palmareños. Las entradas están en preventa desde hoy en diferentes puntos del comercio local para que se aseguren un puesto y no vayan a quedarse sin espacio. Claro, bueno, primero les comento que las entradas de sombra tienen un valor de 3.000 colones. Es el precio que se ha manejado básicamente durante todo el campeonato y 1.000 colones de entrada de sol. Mucha gente nos pregunta que por qué simplemente es un premio a la afición. No podemos subir los precios cuando la afición ha sido incondicional. Y el segundo les comento que las entradas se pueden conseguir desde el día de hoy. Ya está a la venta en Tienda Vargas, en Palmares, en Tienda Blanco, también en Palmares, en la Tienda Tribú y en Palmacel, que es una tienda de celulares. Entonces cuatro puntos de venta, se lo repito, Tienda Vargas, Tienda Blanco, Tienda Tribú y Palmacel. Esos son los cuatro puntos de venta para los que quieran adquirir sus entradas desde ya. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Desearle éxito al equipo de Palmares que ha hecho la umbrada prácticamente. Lo dijimos aquí en otra nota que... Palmares-Jicaral, Jicaral-Palmares. La llave, quizá la más difícil. Equipos que han jugado en el mismo grupo y en la que Jicaral no va a regalar nada y Palmares jugará con y por su honor.